De la Warner Brothers para la televisión. No te preocupes, Tweety. Abuelita cerrará bien todo para que ese gato malvado no te pueda comer mientras vuelvo. Me pareció ver a un lindo gatito. Tienes buena vista, Plumbifero. Has visto a un lindo gatito. ¡Auxilio, abuelita! ¡Auxilio! ¡Auxilio, abuelita! ¡Auxilio! ¡Adiós, Tweety! ¡Sí! ¡Grocero! ¡Un gato desalmado! ¡Canalla! ¡Sinvergüenza! ¡Bandido! ¡Traidor! ¡Eres un... eres un... sí! ¡Eres un gato malvado! No puedo dejarte solo ni un instante. Déjame advertirte, Silvestre. Y esta vez es la última vez. Si encuentro una plumita, una sola plumita fuera de esa jaula, te voy a mandar a la fábrica de cuerdas para violín. ¡Recuérdalo! ¡Adiós, querido canarito! Si algo me llega a suceder, Silvestre, la culpa la vas a tener tú. Te convertirán en cuerdas para violín. ¡Adiós, querido canarito! Oye, mi gato, deja en paz a ese canario. ¿Quieres verme convertido en cuerdas para violín? ¡Adiós, querido canarito! ¡Adiós, querido canarito! ¡Adiós, querido canarito! ¡Adiós, querido canarito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta la idea que hagan pizzicatos en cierta parte de mi delicado organismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!